Estudiar turismo en la Universidad Hispanoamericana es formar profesionales íntegros de reconocimiento en lo que es el campo de las empresas y actividades turísticas en el país. Estos 30 años nos ha hecho generar profesionales de alto reconocimiento que hoy obstentan puestos gerenciales en empresas e instituciones turísticas de prestigio, tanto nacional como internacional. UH Turismo centra sus esfuerzos hacia lo que es el sector de las agencias de viajes y aerolíneas, donde se ha encontrado un nicho importante de mercado con fuertes contrataciones y somos la primera institución en contar con el sistema de reservaciones Sabre International Network en su campo universitario. Parte del proceso de mejora continua en el cual se trabaja se centra básicamente en fortalecer competencias importantes en el campo profesional como es el dominio del idioma inglés y el manejo de los GDs. La carrera de turismo de la UH se diferencia en contar con un programa de pasantías tanto a nivel nacional como internacional que permite una formación mayormente integral a nuestros estudiantes. Asimismo, se cuenta con un programa de giras nacionales e internacionales. Actualmente, nuestra carrera de turismo cuenta con convenios con empresas turísticas de reconocimiento a nivel nacional e internacional. También hemos sido altamente reconocidos por algunas aerolíneas, las cuales han contratado muchos de nuestros profesionales. Turismo es pasear un sueño, es alcanzar tus ilusiones, es alcanzar tus anhelos. En la carrera de turismo, en la UH, el mundo está a tu alcance. Te esperamos.